Música Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Qué estáis? Aquí con mi Master Gamer, el nuevo episodio de Fortnite Y bueno chicos, hoy estamos aquí de vuelta en... Bueno, ya lo he dicho, aquí en Fortnite Y hoy estamos aquí para la estrella oculta de la semana 5 Como estaréis viendo, en la imagen aparece el Yeti y su cuevecita Sí, pero diréis, ¿y la estrella oculta dónde está? Como ya siempre veis en mis vídeos, siempre pongo ahí como se va acercando poco a poco Dónde está la estrella oculta y está ahí bien escondida Que sería, digamos, en la cama del Yeti Y antes de nada, quiero disculparme por la que no subí La de la semana 4, fue un error mío, me descuidé mucho Y no grabé nada de ni siquiera cómo cogí la estrella oculta y se me olvidó Más o menos, os pondré igualmente en la imagen y os diré que está en Aldea Ollante O algo así, no me acuerdo cómo se llama el poblado Que está en la nieve y como lo estáis viendo, está en una casa, en Sif, por fuera Que digamos que será en la plaza anterior, si veis en el mapa, en la mini mapa, en Aldea Ollante Pues empezando por la derecha del todo Nada más vayas a la primera plaza que veas, ahí en la casa, por fuera, veréis el estandarte oculto Solo tendréis que poner una rampa y ya está Y bueno, ahora mismo estaréis viendo el vídeo que estoy yendo para la cueva del Yeti Más o menos me estaba guiando porque nunca fui, nunca he visto donde estaba Pero claro, yo digo, estará en la zona de hielo ¿Qué dicen? Pues me tiré por la zona más para afuera Y cuando me di cuenta, ahí estaba, vi donde estaba la cueva y estaba cayendo uno Y dije, por favor, que no me mate, por favor, lo suplico Y como estáis viendo, donde está yendo el chico, ahí se ha parado, está cogiendo cosas Y yo digo, por favor, que no me mates, por favor, que no me mates, por favor, que no me mates Bueno, cogió las cosas, pilló la estrella oculta y ahí está la estrella oculta en la cama Yo lo vi ahí, como siempre hago en la tontería esta, se va con las cosas y yo cojo sus cosas Pero nada, no aguanté ni uno, me vino uno por la espalda y me mató Como que bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Ya sabéis, 5 o 10 likes como siempre Seguiré trayendo más estrellas ocultas de Fortnite esta semana Y eso, también lo dicho, que lo siento por no haber traído la semana 4 Se me olvidó completamente Pero bueno, lo siento mucho, lo recompensaré como pueda Como que chicos, ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, hasta luego, adiós Woohoo